Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Aquí están los 16 estados donde se están realizando esfuerzos para sacar al patriota de la boleta electoral Ralph Norman dice Joe viola el juramento de proteger a Estados Unidos Rick Rennell dice Joe se comporta como el presidente de Venezuela Amadeg lidera después del impulso del patriota Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Con sus defensores animados Por el aparente éxito de la demanda Con sede en Colorado para negarle al patriota Un lugar en la boleta presidencial de 2024 Los esfuerzos por utilizar los tribunales para frustrar las posibilidades del patriota de llegar a la Casa Blanca Está en marcha en casi un tercio de los Estados Unidos El argumento central contra el patriota El favorito en las primarias del partido republicano Es que una parte de la décimo cuarta enmienda posterior a la pugna civil Prohíbe a quienes han cometido una insurrección Contra el gobierno postularse para cargos federales Específicamente en el poder legislativo El éxito requiere dos cosas Primero, un juez tiene que dictaminar que el patriota cometió una insurrección contra el país Lo que hizo un juez de Colorado en un fallo Que equipara los respiraderos del 6 de enero del 2021 Con una insurrección y declara culpable al patriota En segundo lugar La enmienda debe interpretarse en el sentido de que incluye la presidencia Lo que hizo la Corte Suprema de Colorado esta semana Es un fallo que dijo que el expresidente no puede estar en la boleta electoral El sitio web Laufar está siguiendo los casos del patriota Dice que cuatro estados Florida, Minnesota, New Hampshire y Rhode Island Han rechazado las reclamaciones Que buscan impedir que el favorito republicano esté en la boleta Sin embargo, otros 13 tienen casos pendientes presentados por grupos que intentan bloquear al patriota Alaska, Nevada, New Jersey, Nuevo México, New York, Oregon, Carolina del Sur, Texas, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming Entre otros dos estados, Arizona y Michigan Los casos fueron desestimados por un tribunal inferior Pero han sido apelados según Laufar Además, Mayne, que había estado inactiva Después de que un caso se quedara en el camino También tiene pendiente un desafío al patriota según el Times La lista podría crecer Después de que se anunció el fallo de Colorado Los funcionarios de California indicaron Que intentarían utilizar la decimocuarta enmienda Como una forma de evitar al patriota El Times señaló que el mapa legal Podría cambiar si la Corte Suprema Escucha una apelación del fallo de Colorado Y se pone del lado del patriota Incluso si el tribunal simplemente Aceptara escuchar la apelación Todos los casos que presentan reclamos similares Estarían en pausa A la espera de esa decisión Los casos complicarán La lógica de la preparación de las boletas Según el Times Colorado debe tener su boleta electoral fijada Antes del 5 de enero Para poder impedir las boletas a tiempo Para las primarias del 5 de marzo Esa es la fecha de las primarias presidenciales Del supermartes Que incluyen a varios de los estados Con casos pendientes Jonathan Turley Colaborador de un medio Y experto en derecho Dijo que la intrusión del tribunal De Colorado en las elecciones Es preocupante Me molesta bastante Esto es excepcionalmente riesgoso Quiero decir Es una opinión antidemocrática Y podría ponernos En un rumbo que sería Increíblemente desestabilizador Para nuestro sistema Dijo Turley Nuestro sistema no es perfecto Pero lo único que puede recomendar Es que ha sido estable Sobrevivió a crisis que redujeron A otros países A una fina piedra Pómez Y por eso tenemos Un sistema construido para durar Dijo Turley Dijo que convertir a los tribunales En un brazo político Dañaría la democracia Esto está introduciendo Un nuevo elemento Esto introduce La capacidad de los estados De bloquear efectivamente Al principal candidato A la presidencia Al excluirlo de las urnas Y resultará En un ojo por ojo Y esto es algo Que resulta bastante familiar En otros países Afirmó Así son las cosas En lugares como el país de Ir Donde se practica Una limpieza de votos Donde hay personas En el gobierno Que te dicen Por quien no es apropiado votar Dijo Turley Y estamos mirando Hacia ese camino Afortunadamente Tenemos una corte suprema Que creo Que resolverá eso rápidamente Creo que están totalmente Equivocados En la historia En el lenguaje Y en la interpretación De la decimocuarta enmienda Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El representante Ralph Norman Dijo a un medio Que Joe está violando El juramento del cargo Al no proteger la frontera Norman escribió En redes sociales Seguramente hay un punto En el que la negligencia Deliberada de Joe En la frontera Constituye un delito grave Durante una entrevista En un medio Norman Dio más detalles Sobre su comentario Y dijo Joe está violando El juramento Que hizo Al asumir La presidencia De proteger y defender A los Estados Unidos De América El republicano De Carolina del Sur Añadió Con estos Hechos Que están presentándose En la frontera No ha logrado hacerlo Norman Continuó diciendo Los contribuyentes No merecen esto Hemos tenido 6.2 millones De encuentros En la frontera Suroeste Desde que asumió El cargo Ni siquiera Incluye Los 1.7 millones De personas Que se escaparon Hay más De 35.000 personas Con hechos negativos Condenas Ingresando a este país 598 eran de grupos El congresista Continuó Sin contar Con otros Eventos Negativos Lo que es suficiente Para ser más Condenatorio Norman dijo Si esto no es suficiente Para acusar A este hombre No sé que lo será Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado Joy se está comportando Como el presidente Venezolano Nicolás Y está claro Que la Casa Blanca Participa En los esfuerzos Por eliminar Al presidente patriota De la boleta presidencial En California Y Colorado Dijo a un medio El ex embajador De Estados Unidos En Alemania Rick Grenell Creo que todo el mundo Ve que sacar al patriota De la boleta electoral De Colorado Es muy político Dijo Grenell Exdirector interino De inteligencia nacional De la administración Del patriota A un medio Este es un problema Real para Estados Unidos Estoy seguro De que han visto Y otros han visto Que el presidente Del Salvador Por ejemplo Ha condenado A Estados Unidos Ha dicho que no podemos Cermonear a ningún otro país Sobre la democracia Cuando estamos tratando De eliminar Al líder de la oposición Nicolás Está haciendo lo mismo En este momento El líder de Venezuela Está tratando De mantener A su principal oponente Fuera de las urnas Joe y Nicolás Están haciendo lo mismo La Corte Suprema De Colorado Dictaminó Que el patriota Está descalificado Para ocupar La presidencia Bajo la cláusula De insurrección De la constitución En la decimocuarta enmienda Y ordenó Al secretario De estado Excluir su nombre De la boleta primaria Presidencial Republicana Del estado California Podría ser El próximo estado En prohibir Al patriota Por preocupaciones Sobre la decimocuarta enmienda La vicegobernadora Demócrata Eleni Konalakis Pidió Que el estado Analice Todas las opciones Legales Para hacer Precisamente eso Groenel Dijo que Todas las personas Que hacen esto En Colorado Y California Son demócratas Altamente políticos Entonces No hay duda De que han estado En contacto Con los demócratas De Washington En la Casa Blanca No hay manera posible De que eso no haya pasado Creo que no hay duda Cuando ves A la secretaria de prensa De la Casa Blanca Karine Jean-Pierre Y a otros Hablar desde la Casa Blanca Usan el mismo lenguaje Sobre que Donald Trump Es un fascista Y todos esos mensajes Y todos esos mensajes Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado El candidato primario De octavo distrito Del Congreso de Arizona Javi Hamadet Se ha convertido En el claro favorito En la carrera Por la nominación republicana Después del respaldo Del presidente patriota Según una nueva encuesta Realizada Por Asuntos Públicos Nacionales La encuesta mostró A Hamadet Con el 37% De los votos Seguido de Black Masters El 14% Ben Thomas 7% Tren Frank 6% Y Anthony Kern 3% La encuesta Se realizó Del 16 Al 17 De diciembre Entre 418 Probables votantes Primarios Del partido Republicano En el distrito 8 Y tuvo un margen De error De más o menos 4.8 puntos Porcentuales El escaño Del octavo distrito Del Congreso Lo ocupa actualmente La representante Republicana De Vilesco Que no busca La reelección Hamadet A quien también Respalda La candidata Al Senado Carrie Lake Señaló Que la encuesta Destacó El poder Del respaldo Del patriota Ya que El 58% De los votantes Primarios Dijeron Que más Dijeron Que es más Probable Que lo apoyen Después Del anuncio Del patriota El patriota Pudo brindarnos A mí Y a los Arizonenses La justicia Que ningún juez O tribunal Ha tenido El coraje De hacer Dijo Aunque Aunque todavía Tenemos Una batalla Por delante Tenemos Mucha confianza En que nuestras Encuestas Muestran Un camino Claro Hacia la victoria Latinoamérica Al día Al día Al día Hacia la victoria